Hoy lo que hacemos es estar acá en tribunales exigiendo justicia por Fátima, fundamentalmente, por cada una de las víctimas del feminicidio. Está acá la familia de Julieta Riera también, acompañando. Tenemos presente en este momento a Úrsula, que es el último caso, digamos, que nos ha conmovido en el país, porque además tiene muchas semejanzas con la causa de Fátima. Haber denunciado tantas veces a su agresor y que no haya habido justicia, digamos, desde el aspecto de la protección, de que la justicia se haya hecho a un lado, se haya corrido los resortes del Estado que deben estar para proteger a las mujeres víctimas, y no estuvieron. Lo mismo pasó con Fátima y terminó asesinada, porque en ella misma estaba denunciando y decía que la iba a matar. Que cuando apareciera muerta, la justicia y todo lo demás quizás hicieran algo. Y así fue. Entonces, cansadas realmente de estas crónicas de una muerte anunciada, porque esto es lo que pasa con cada uno de los feminicidios de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Lo de Fátima ha sido el emblema del abandono de la justicia a una chica que venía pidiendo, hacía tres años, ser escuchada, para no encontrarse en la situación de violencia en la que se encontraba ella y su pequeño hijo. Entonces, hoy renovamos el pedido y además le decimos a la justicia, le decimos puntualmente a la fiscalía, que hoy el mismo fiscal que se va a hacer cargo de la causa de Fátima es el mismo fiscal que tenía la causa de violencia de ella y que por inacción, por omisión o por como lo quieran llamar, no hizo lo necesario para protegerla. Entonces, este mismo fiscal que hoy además dice y se va a oponer a todo aquel potencial jurado que se presente el 19 y que no tenga hecho una capacitación en violencia de género, justo ellos. ¿Van a impugnar a los jurados que no tengan una capacitación en violencia de género? Tienen hasta ese tupé. Entonces, acá estamos para ver qué es lo que hacen a partir de ahora y cómo se comportan en este juicio que va a ser sin duda emblemático en nuestra provincia.